Corre el segundo día de discusión del proyecto de ley de incentivos al sector productivo, esta vez en los grupos de exportadores que ven con reparos la iniciativa del gobierno tras su renuncia a las preferencias arancelarias andinas con los Estados Unidos. La propuesta promueve la utilización de certificados de abono tributario por el valor del beneficio a quienes efectúen exportaciones. Si es técnico o ágil este procedimiento, está por definirse, dicen. ¿Cómo vamos a tornar operativo un esquema de compensación vía abono tributario frente a semejante volumen de transacciones? La Federación de Exportadores enfatiza que mientras más acceso libre existe para las exportaciones, siempre habrá menos costo para el país, por lo que esperan se concreten otros acuerdos de preferencias. ¿Cómo conseguimos que los empresarios inviertan en algún producto que se exporte y que tiene que depender de un presupuesto del Estado? Mientras que el Comité Empresarial asegura que la preocupación no es de carácter fiscal. No vayan a perder competitividad, no vayan a perder mercado, no vayan a perder compradores como consecuencia de tener que pagar un arancel, que en algunos casos es bastante elevado. Los exportadores piden que el tema del impuesto a la salida de divisas sea considerado en este proyecto, pues temen que si se compensa por un lado al mercado, no se pierda esa compensación por otro. Tendremos que nosotros como exportadores asumir ese pago o enviar ese pago para que sea pagado la dola de destino. Las preferencias arancelarias andinas con Estados Unidos terminan este 31 de julio. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas.